El pibe este que salía en Facebook con sus amigos del locutorio de Avenida Córdoba cercana a la Universidad de Palermo, a una cuadra y media y al cual le pagaban para que junto a otros operen mi contra y que festejó junto a un tipo que robó cosas de mi bolso como se vio claramente en un video, en evidencia así que después vinieron a hacerme una emboscada conjuntamente con un policía de civil y otros pibes donde entre varios me pegaron en la cabeza un botellazo de Quilmes con una botella bien dura y que la policía le dijo sacarle la foto a la otra, a la otra y le sacaron la foto a una botella de vidrio de vino en vez de sacarle la foto a la botella de Quilmes de inmediato le sacaron la foto a una botella y no a otra aparte se metieron para dentro de un edificio algunos de los atacantes que estaban en pacto con otros bueno es raro que antes de la fecha donde él dice que yo pedí que devuelvan mis cosas y que dice que si no yo lo iba a difamar en medios de comunicación el que sale en medios de comunicación difamándome es él es un poco extraño ¿no? como digo como actividad política es un poco extraño porque aparte sale en medios partidarios ligados a Marchetti, Donda, bueno en Radio Malena junto a un montón de otros personajes ligado a Víctor Santamaría sale en radios de Cumbia también y demás y además tiene contacto con la gente de acá de la cuadra curiosamente que raro ¿no? digo porque conectado todo y con TEA y con gente de TEA y con flacos de la villa que cartonean y demás y con barra bravas de clubes de fútbol y el que tiene miedo es él a la puta no les molesta si me río un rato largo y luego chau Gracias por ver el video